Hace de cuenta que soy Antonio. Fíjate que las empleadas domésticas. Ay no Carmen, va a pensar que son mensa. Ahí está Antonio. Decile. Hola Carmen. Decile que está buenísima. Chele. Ya está el billete Chele. Buenísimo que te subieron el sueldo. El gobierno del Poder Ciudadano ha decretado un histórico aumento al salario mínimo. 5.500 lempiras para la zona urbana. El efecto dinamizador de la economía será mayor gracias al programa complementario de acceso a vivienda y de estímulo para la micro, pequeña y mediana empresa. Si me sale el préstamo para el taller le doy chamba. A ver si me lo pongo a Carmen.